¿Cuándo termina el Mundial, la bomba de Jorge Real sobre Marcelo Tinelli y la AFA? Las cosas entre Marcelo Tinelli y la AFA no quedaron nada bien luego de aquella escandalosa votación del 38 a 38. Pero como se sabe, al conductor no le gusta perder. Y no está muerto quien pelea. Al parecer, no todo está dicho. Al menos, eso deslizó Jorge Real en intrusos. Mira el video al final de la nota. Jorge Real sorprendió al hablar de Marcelo Tinelli y su relación con el mundo del fútbol. El conductor de intrusos, además, deslizó que hay algunos movimientos turbios en contra del conductor de Showmatch, que volvería el mes que viene a la pantalla chica del 13, al menos según indican los planes actuales que podrían modificarse como ya pasó anteriormente. Hoy salió un capo de la AFA, le entró a Marcelo Tinelli con una foto, comentó Real, que explicó que se trataba de Pablo Tobigino. Esto es por el tema de la conferencia de ayer de Claudio Fabián Tapia que confirmó que estaba mal de salud, esto me sorprendió. Me llama la atención lo de la salud y el 38-38, ¿alguna vez se sabrá la verdad de esa elección? Deslizó. Damián Rojo comentó que, en 40 años votaron por primera vez y cuando dio 38-38 empezaron a buscar a dos que se tenían que ir urgente. Dicen que eran dos votos de Marcelo Tinelli. Marina Calabro señaló por su parte que, él en lo de Luis Novaresio dejó la duda de si se dieron vuelta o hubo fraude. Muchos cobraron por las dos ventanillas, advirtió Jorge Real, que al parecer, maneja más información acerca de Tinelli y del mundo del fútbol argentino ya que a raíz de este tema anticipó inesperadamente que, cuando termine el Mundial, si salimos segundos nos vamos a enterar muchas cosas, incluida la clasificación. ¡Gracias!